muy buenos días a todos bienvenidos estamos muy contentos de tenerles aquí hoy vamos a hablar de un tema apasionante vamos a hablar de primera infancia vamos a hablar de futuro y vamos a hablar de políticas públicas voy a dar unas instrucciones de logística de logística y les dejo ya con todo el contenido del seminario entonces esta va a ser una conversación en español en inglés y en portugués this is going to be a conversation in english portuguese and spanish and you can choose the language that you want puedes coger su idioma el idioma preferente lo que tienen que hacer es ir a un botoncito que está debajo prácticamente en el centro de la pantalla que dice interpretación y ahí pueden elegir lo que el idioma que ustedes quieran so you just have to go down in the screen and there is a little bottom that is interpretation just press and just choose the language that you want entonces ahora sí voy a ir directamente en español y les voy a dejar con las palabras de bienvenida que son de fernando regalía que es el gerente del sector social del banco interamericano de desarrollo adelante buenos días a todas y todos y bienvenidos el vídeo lleva trabajando más de 15 años en primera infancia hemos acompañado a 20 países en programa pionero como cuna más en perú o crianza feliz en brasil con ellos hemos visto mejorar las pautas de crianza y el desarrollo infantil incluso hemos visto como aumentaba la participación laboral femenina pero para mí lo más importante es que hemos logrado que los servicios de primera infancia estén en la primera línea de la agenda de políticas públicas un servicio de primera infancia de calidad podemos hacer realidad el sueño de contar con toda una generación más educada más sana y más productiva nuestro compromiso lo demostramos con acciones contamos con un equipo dedicado que ahora mismo supervisa 10 operaciones de préstamos y más de 30 cooperaciones técnicas lo que supone una inversión de más de 900 millones de dólares hemos creado un fondo de innovación de desarrollo infantil temprano para diseñar implementar y evaluar soluciones innovadoras y lo hemos hecho con aliados tan importante como la fundación femsa la fundación maría cecilla solto vidigal open society foundation pórticos y la fundación bernard barlier a todos ellos les doy un especial saludo y agradecimiento porque gracias a ellos este fondo cumple 5 años y debemos estar orgulloso de lo logrado 25 proyectos en 10 países y una cartera que se ha triplicado en los últimos tres años juntos en medio de la pandemia cuando todo estaba cerrado hemos creado modalidades híbridas para continuar trabajando con las familias algo pionero y que puede guiar el futuro de los servicios en zona remota juntos hemos trabajado en temas tan importantes como salud mental y en mejora de la calidad de procesos y en promover asistencia y permanencia en los jardines juntos hemos lanzado un app de conocimiento en una comunidad de práctica con más de 120 expertos para celebrarlo para felicitarles y para darles las gracias estamos hoy aquí bueno como os decía ferdinando no estamos hoy para celebrar todos estos logros estamos para celebrar un quinto aniversario de este fondo de innovación de desarrollo infantil temprano entonces voy a hablar un poquito de la agenda de este cumpleaños que es primero vamos a compartir un vídeo que ha preparado el equipo después vamos a pasar a una presentación de nuestra especialista en desarrollo infantil temprano florencia lópez bock y después vamos a tener un panel entonces sin más les dejo y adelante con el vídeo qué tienen en común un bebé en brasil una madre en jamaica un padre en méxico una niña en costa rica un abuelo en el salvador y una funcionaria en uruguay desde el fondo de innovación de desarrollo infantil temprano sabemos que cada una de estas personas es protagonista clave de un movimiento que recorre américa latina y el caribe es un tejido vivo de comunidades organizaciones empresas y gobiernos forjando alianzas para poner a las niñas y los niños de toda la región en el centro de la conversación este tejido ilumina el camino hacia soluciones innovadoras para el desarrollo de la primera infancia con proyectos centrados en las personas generando conocimiento y reuniendo a una comunidad que genera aprendizajes porque porque los esfuerzos las inversiones la innovación y el trabajo conjunto por servicios suficientes y de calidad para la niñez son la garantía de un futuro mejor para la región muy buenos días cómo están como decía el vídeo recién en el banco interamericano de desarrollo forjamos alianzas para poner a los niños de la región en el centro de la conversación y como decía ferdinando hace cinco años nació esta alianza con la fundación femsa la fundación bernard van lier la fundación maría cecilia soto vidigal y open society foundation y porticus y hoy para celebrar el aniversario de este fondo de innovación de desarrollo infantil queremos intercambiar con ustedes sobre el futuro de las políticas de infancia si bien los niños de nuestra región hoy viven más son más sanos están mejor nutridos sin perjuicio de lo que ha sucedido durante la pandemia antes de comenzar la escuela muchos especialmente los más pobres tienen serios retrasos en su lenguaje y su desarrollo cognitivo y las desigualdades son muy grandes un niño de cuatro años de una familia rica en el ecuador reconoce estas palabras que ven en pantalla este es un trabajo de un colega del banco un niño de cuatro años de una familia pobre sólo reconoce este número de palabras menos de un cuarto es que muy poco se ha invertido y menos se ha hecho por mejorar la calidad de los programas de infancia por esto desde hace más de una década el banco puso la primera infancia como un área clave del portafolio trabajamos en apoyar a los gobiernos a diseñar implementar y evaluar programas de transferencia de ingresos de trabajo con familias de jardines y de centros y preescolares y si bien la prioridad de varios gobiernos ha sido expandir la cobertura de los servicios la principal contribución del BID fue poner la calidad de los servicios en el centro de la discusión y a través esto a través de los tres ejes guía de nuestro marco sectorial que ven ahí en pantalla ahí quiero resaltar dos grandes áreas que han sido la de la medición del desarrollo y de la calidad de los servicios y las evaluaciones de impacto temas claves para poder mejorar los servicios basados en la evidencia hubo esfuerzos de medición del desarrollo infantil en México en Ecuador en Uruguay en Chile en Colombia y evaluaciones de impacto en Brasil Nicaragua Perú Panamá entre tantos otros países y los frutos de este trabajo fue más de una decena de operaciones, medio centenar de cooperaciones técnicas, un blog especializado, publicaciones y el fondo de innovación que hoy estamos celebrando como decía Ferdinando, hoy invertimos más de 900 millones de dólares y las operaciones se focalizan en una agenda adaptada a las necesidades de cada país el sello de la agenda es y será siempre el de la calidad pero tenemos temas nuevos medio millón de niños han quedado huérfanos por el COVID solamente en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú esto junto a la pérdida del empleo femenino catastrófico que sucedió durante la pandemia genera una gran crisis de los cuidados un tema que estamos investigando y en el cual estamos invirtiendo urge recuperar pérdidas de desarrollo y abordar las prestaciones de manera integral prestando atención a los temas de la nutrición, salud y protección social es difícil resumir una década, más de una década de trabajo y en pantalla ven trabajos pioneros en temas de modalidades híbridas durante la pandemia evaluaciones de centros de cuidados, jardines en Ecuador, en Nicaragua evaluaciones de efectividad y sostenibilidad de programas de visitas domiciliares para mejorar la crianza en Jamaica y Perú, entre tantos otros también comunicamos, convocamos al diálogo con audiencias amplias con el blog Primeros Pasos, con webinars especializados como este con el Hub de Desarrollo Infantil y con nuestra flamante comunidad de práctica con más de 120 expertos y súper importante, apalancamos recursos para innovar en sus cinco años de vida el Fondo de Innovación de Primera Infancia financió 25 proyectos en 10 países muchos ya tienen resultados que estaremos compartiendo en el chat y más importante, este financiamiento resultó clave para experimentar para equivocarse, para escalar innovaciones como las visitas de Reach Up en Jamaica el modelo de semillas de apego en Colombia el diseño de una mejora de la calidad pionero de los centros infantiles en México y las evaluaciones de modalidades híbridas durante la pandemia en Brasil, Jamaica y otros países además de la comunidad de práctica tenemos un dashboard un tablero en nuestro Hub que se está compartiendo en el chat ahora que pone en un solo lugar todos los indicadores de los 25 proyectos para dar visibilidad y acceso, fácil acceso a todos los que estén interesados y aquí ven en este mapa en pantalla la amplia distribución de los proyectos de este fondo por país y por su estatus de ejecución mucha más información encontrarán en el tablero del Hub todos los que estén interesados pero hoy estamos ante una encrucijada la pandemia golpeó de muchas formas a los niños es urgente reorientar nuestra agenda de trabajo y repensar las prioridades de la región si no lo hacemos corremos el riesgo de estar sacrificando la salud, la productividad y el aprendizaje futuro de los niños y niñas latinoamericanos se trata de una oportunidad y una responsabilidad única pero nos plantea tres grandes desafíos escalar programas de infancia para cerrar brechas de cobertura en zonas rurales, remotas que ahora también requiere expandir las transferencias de ingreso para las familias con niños que han caído en la pobreza de tal manera que protejan de forma efectiva la salud y el estado nutricional de las madres y los niños focalizar en la calidad porque sin calidad no habrá impacto hoy no hay programas remediales para cerrar las brechas en el desarrollo que se han abierto que se han profundizado con la pandemia y ya vieron en aquel pizarrón hace un rato que ya eran enormes urge financiarlos y ponerlos a operar y la expansión de los programas de trabajo con familias, de centros, de preescolares ya no es como antes ahora se va a necesitar articular con los servicios de salud mental, nutrición, protección social prevención de la violencia esta será la ruta más eficiente para que desde los distintos sectores sociales se invierten los niños de la forma más costo efectiva posible pero es muy difícil es dificilísimo no perder impactos a escala acá ven la escala y los impactos en la primera línea del famoso programa de visitas domiciliares Rich Up diseñado e implementado por colegas de la Universidad de West Indies 62 niños participaron en ese programa en los años 80 luego en Colombia se replicó con 720 niños mientras que en Perú y en Nicaragua los programas fueron totalmente a escala nacional y implementados por los gobiernos no por equipos de investigadores a mayor escala vemos menor el impacto a mayor escala menor el porcentaje de niños elegibles que reciben el programa en Jamaica además existen impactos sostenidos en los salarios de estos niños luego de 30 años impresionante y Paul Gertrude nos va a comentar más sobre esto pero en Colombia no hubo sostenibilidad tan solo luego de dos años el escalamiento es un gran desafío con mayúsculas en el que tenemos un camino recorrido en el banco pero hay que seguir trabajando la calidad la calidad es clave pero sigue siendo penosamente baja como vemos en los gráficos ahí en pantalla se muestran para Perú y Argentina los puntajes de una escala observacional que mide la calidad de las interacciones entre un adulto y los niños a su cargo llamada clase la calidad estructural por otro lado es la infraestructura el tamaño de la clase el salario de los educadores y cuidadores no es suficiente es condición necesaria pero sabemos que lo que importa realmente para el desarrollo infantil es la calidad de las interacciones es decir la naturaleza la frecuencia y la intensidad de esa interacción de un adulto con sus niños a cargo en un aula o en el servicio que fuera y si bien la calidad sabemos que es difícil de obtener porque requiere capacitación previa durante el servicio monitoreo entrenamiento y supervisión se puede conseguir y también sabemos cómo hacerlo algunas consideraciones adicionales para recuperar las pérdidas de desarrollo que sucedieron durante la pandemia primero hay que tener en cuenta las habilidades socioemocionales que se pueden haber perdido dado el trauma y las cuarentenas largas que sucedieron en segundo lugar medir el desarrollo infantil de manera frecuente es clave esto es vital no solo para monitorear las pérdidas sino también las recuperaciones y para ajustar las intervenciones remediales tercero enfocarse en las habilidades que se hayan perdido como por ejemplo sabemos por varios estudios que han sido en lenguaje y último aprovechar las modalidades híbridas y la tecnología para llegar a las familias cuyo acceso a los servicios presenciales podrán ser más complejos la ministra Castillo nos va a contar un poco más de esto más adelante en el panel en conclusión nuestro trabajo desde el banco y desde el fondo de innovación en desarrollo infantil feliz cumpleaños ha generado un círculo virtuoso donde se han generado capacidades en los países con múltiples operaciones que sumado al diálogo con las contrapartes generaron más programas basados en la evidencia y a escala y nuestro trabajo analítico ha generado espacios en los países de diálogo sobre diversos temas que fueron luego priorizados en la agenda operativa del banco lo cual ha fortalecido a su vez nuestras operaciones que es lo que en definitiva mejorará la vida de los niños y las niñas latinoamericanas y en definitiva lo que más nos importa para seguir conversando de este tema los voy a dejar con un panel de lujo que moderará Luciana Vázquez columnista política y educación del diario La Nación de Argentina Luciana tiene una trayectoria de 30 años como periodista editora y autora de libros como La Educación de los que influyen publicado por Random House y en el panel tendremos a la Ministra de Desarrollo Social de Panamá María Inés Castillo la Ministra Castillo ha sido y es una fuerte promotora de las políticas de desarrollo infantil y uno de los mayores logros de su gestión ha sido la expansión en la cobertura y calidad de los centros de atención integral a la primera infancia los CAIPIS y también la puesta en marcha de programas de acompañamiento familiar como la mochila cuidarte durante la pandemia también tenemos el honor de tener jefa de la división de promoción y prevención del Ministerio de Desarrollo Social de la Subsecretaría de Niñez en Chile Paula tiene más de 14 años de experiencia en diseño y gestión de políticas para la infancia así como en asistencia técnica equipos de gobierno y trabajo en red y coordinación interinstitucional y por último también tenemos a Paul Gertler profesor de economía de la Universidad de Berkeley Paul es un experto internacionalmente reconocido en temas de evaluación de impacto con foco en el desarrollo humano entre su trabajo destacan sus estudios sobre el impacto de las intervenciones de primera infancia en una cohorte de niños seguidos hasta la adultez en Jamaica muchísimas gracias y seguimos conectados bueno es mi turno entonces muchísimas gracias a GVID por esta invitación a participar de un panel tan interesante en un tema tan urgente para nuestra región así que un placer acompañarlos y estar con ustedes con los panelistas y con la audiencia que sé que es numerosa e interesada en esta cuestión la primera cuestión me impactó la definición de Florencia o la calificación de Florencia me impactó porque es un dato de la realidad de la calidad de los servicios de interacción con en esa interacción de los servicios de primera infancia de distinto orden penosamente baja dijo Florencia penosamente baja Ferdinando Regalías explicaba que GVID hace 15 años que está dedicándose al desarrollo infantil temprano las políticas de primera infancia y el fondo de innovación del desarrollo infantil temprano cumple cinco años conocer qué funciona y qué no funciona crudamente puesto como lo expone Florencia y seguramente los panelistas es una necesidad urgente de aquí en adelante así que bueno vamos a arrancar con este panel aquellos que quieran conectarse y enviar sus preguntas lo pueden hacer en el botón Q&A que está abajo de la pantalla van escribiendo sus preguntas las vamos a recoger al final y vamos a plantearlas a los panelistas el panel va a durar unos 25 minutos los panelistas deberían poder responder en unos tres minutos por cada pregunta voy a interrumpirlo si no voy a ser una moderadora implacable pero amable así que bueno vamos a a plantearle a la ministra Castillo muchas gracias ministra esta primera cuestión Florencia señalaba las su particular interés y su particular aporte al desarrollo de las políticas de primera infancia en Panamá en octubre de 2020 el gobierno de Panamá promulgó la ley 171 de protección integral de la primera infancia el desarrollo infantil temprano protegiendo desde la gestación hasta los 8 años ¿cuáles son los ejes de esa política de desarrollo infantil temprano más salientes ¿cuáles son los resultados más salientes y cómo aportó poder contar con una ley? buenos días a todas y todos bueno gracias por la oportunidad mira nosotros en el gobierno nacional de la república de Panamá tenemos una prioridad que viene desde el más alto nivel que es el presidente cortizo y la prioridad es la primera infancia basado en esto nosotros en el octubre del 2020 se aprobó y se sancionó la ley 171 de protección integral a la primera infancia y el desarrollo infantil temprano esta ley que además forma parte nosotros convertimos la primera infancia en un subsistema porque no solo en el tema de niñez no solo hemos aprobado esta ley también teníamos una deuda histórica que Panamá no contaba con un sistema de protección integral a la niñez y a la adolescencia y también recientemente este año se sancionó esta ley así que viene siendo un sistema y un subsistema el subsistema de primera infancia tiene seis ejes importantes el primero es la desde una perspectiva familiar luego está el tema de la atención integral a la primera infancia la prestación de los servicios tanto universal como focalizado es otro pilar de esta ley la protección y priorización del presupuesto de primera infancia el etiquetado de los presupuestos de primera infancia que también está dentro de esta normativa el tema de la transparencia y además la territorial territorialización de las acciones en materia de primera infancia y cuando hablamos de logros te pudiera decir que nosotros y cómo ha influido esto esta ley en los servicios que prestamos a la primera infancia primero realizamos la actualización de la ruta de atención integral a la primera infancia que además la primera infancia iba en Panamá de 0 a 5 años con esta ley la aumentamos de 0 a 8 años y este trabajamos articuladamente luego esta ley para lograr la actualización de la nueva ruta de atención integral a la primera infancia que hemos denominado contigo a la primera infancia y que incluye la prestación de servicios de los diversos actores que trabajamos tanto los actores gubernamentales como la sociedad civil para lograr esta ruta de atención integral a la primera infancia y que hemos denominado contigo en la primera infancia luego también y que es parte importante cuando hablamos del tema de la calidad y muy cortito cuando nosotros iniciamos en el ministerio a mí me llamó mucho la atención que los espacios los centros de atención integral a la primera infancia eran feos estaban bastante descuidados y en esta administración y luego esta promulgación de la ley hemos invertido nosotros tenemos 100 caipis comunitarios en panamá estos 100 caipis comunitarios de los 100 hemos invertido en 50 de estos caipis mejorando sus instalaciones pero también además de todo el mejoramiento de la calidad de las instalaciones y de la infraestructura de nuestros centros de atención integral a la primera infancia también hemos mejorado y capacitado a nuestros maestros para mejorar la calidad con mejores estándares de servicio y eso incluye también el monitoreo y legalización de los caipis privados que tampoco se había hecho antes de esta administración luego te pudiera decir que para poder ampliar la cobertura que también es importante sabemos que tenemos una cobertura baja en estos centros de atención integral a la primera infancia a raíz de la pandemia entramos en nuevas modalidades de intervención para lograr llegar y priorizando en los más vulnerables de nuestro país que nosotros denominamos los corregimientos colmen y como lo hemos hecho con tres modalidades tu caipi en casa que es para todas las personas ministra le voy a si le parece retomamos las cuestiones que está señalando con más detalle en la siguiente ronda de preguntas así podemos establecer un diálogo muchísimas gracias muy interesante algunas cuestiones la perspectiva familiar la capacitación infraestructura pero con capacitación y estas nuevas modalidades que vamos a retomar Paula bueno el proyecto el programa ¿no? Chile crece contigo muy estudiado y muy elogiado planteó una política de intervención de 2007 desde la gestación hasta los 8 años de edad también expansión de ese periodo del desarrollo infantil ya no antes de que un niño llegue al mundo y viene entrada la escuela primaria ¿cuáles son los puntos salientes de ese programa que lo distinguen de otras experiencias ¿cuáles son los indicadores clave que demuestran su eficacia? hay un tema que es dejar de pensar en los promedios en los resultados promedios y fijarse sobre todo en los resultados de las familias con índice de vulnerabilidad más alto en Chile crece contigo ¿podrías describirlo? sí bueno antes que nada los saludo de Chile crece contigo sí es muy grande no puede hablar harto ¿no? pero pero de algún modo yo creo que lo que destaca del subsistema o lo que de alguna manera le dio las fuerzas a la creación nosotros nos gusta hablar más bien de un subsistema de protección integral de la infancia más que de un programa de hecho está compuesto por varios programas yo creo que tiene que ver con el plantearse de manera muy audaz en ser un sistema universal que de alguna manera quería llegar a todos los niños y niñas pero que consideraba prestaciones y consideraba prestaciones diferenciadas para aquellos que tienen mayores vulnerabilidades en un modelo más bien comprensivo de seguimiento de la trayectoria donde lo que se buscaba era que los diferentes actores a los que confluía Chile Crece Contigo supieran acompañar una trayectoria particular de cada niño y niña en base a esta oferta universal y a esta oferta diferenciada en términos de sus impactos siempre se criticó mucho de hecho que Chile Crece Contigo se lanzó sin una evaluación de impacto a la base y es parte también de la audacia de su implementación porque en tan solo dos años llegó a todo el país y fue creciendo y se instaló efectivamente como política nacional en tan solo cuatro años y luego se consolidó con una ley pero dentro de los impactos que uno puede de alguna manera mirar tiene que ver con cómo se universalizaron y se estandarizaron ciertas prestaciones como prestaciones básicas a asegurarle a todos los niños y niñas en el país prestaciones que van desde los controles de gestación con perspectiva de pacto personalizado del fortalecimiento de los controles de salud de los niños y las niñas con entrega más de contenido educativo para las familias la detección oportuna de rezagos y el desarrollo de modalidades para poder atenderlos la ampliación muy fuerte de las salas cunas y los jardines infantiles para la educación preescolar eso en términos como numérico nosotros sabemos que en los tres primeros años de instalación se triplicaron las atenciones de control de salud de los niños y el acceso de las familias a talleres educativos se aumentó en casi seis veces el acceso de matrícula a educación parvularia entonces fue una política sostenida durante cuatro años con una inmensa voluntad política y con un refuerzo en el fondo presupuestario acorde a la tarea que permitió efectivamente instalar este sistema y darle la continuidad y darle la fuerza para que pudiera subsistir en los programas siguientes como política de Estado siendo hasta hoy con todas las debilidades que tiene el día de chile que se contigo porque tiene varias debilidades tras 15 años y una pandemia en desarrollo siendo hasta hoy aún como el pilar desde el cual montamos la protección integral a la niña bien muy interesante el subrayado del acceso universal después vamos a volver sobre ese tema Paula si te parece Paul muchas gracias también Paul 31 años después de recibir la asistencia directa de un programa de desarrollo infantil temprano entre los 9 y los 24 meses de edad los beneficiarios ya llegada a la vida adulta tienen salarios un 43% mayor que el grupo control y un 37% más de ganancias y un 26% más de probabilidades de tener un título universitario eso es lo que sucedió en Jamaica entre 1987 y 1989 que muestra todos los efectos positivos en el presente ¿qué aprendizajes dejó esa experiencia en cuanto a las características de ese programa centrado en visitas de expertos a los hogares y en cuanto a los resultados Paul no lo escuchamos tiene el micrófono apagado Paul bueno muchas gracias por la oportunidad de prender mi micrófono y gracias al BID por haberme invitado a participar de este panel hace casi 40 años Sally Walker de la Universidad de West Virginia y Sally Gretzett McGregor de la Universidad de California estaban viajando por Jamaica en Kingston en particular y vieron en las visitas a familias que había muchos niños que estaban sentados en el piso haciendo nada estaban solos no tenían ningún tipo de interacción con los padres ni con los hermanos y pensaron que era muy lamentable y una de las consecuencias de no recibir este estímulo socioemocional al comienzo de la vida y aprender a interactuar con los padres iba a tener consecuencias más adelante en la década de los 80 los neurocientíficos estaban haciendo un mapeo del cerebro y una de las cosas que vieron es que el cerebro de los niños muy pequeños eran como muy elásticos y se desarrollaba muy rápido y alrededor del año de edad los niños empezaban a adquirir fluidez en el idioma y el idioma es la clave para aprender si uno no tiene el dominio del idioma la escuela no importa la interacción con las otras personas tampoco con lo cual empezaron a crear intervenciones que tenían que ver con ayudar a los padres a interactuar mejor con sus hijos a aprenderles enseñarles a las madres a ser madres entonces crearon un programa que implicaba implicar a lo largo visitar a lo largo de dos años a la familia dos veces por semana por una hora a la vez para que la madre interactúe con sus hijos por ejemplo levantar alza cargar al niño mientras cocina decirle esto es una cuchara y uso la cuchara para revolver la comida que está en la olla entonces crearon un programa de estudios que tienen que ver con ir nombrando los artículos que se usaban en el entorno y lo que había alrededor como árboles y plantas y para qué servían en el segundo año concentraban se concentraban en números y conceptos un poco más complicados entonces tiene que ver con enseñar las aptitudes lingüísticas básicas y el apoyo socioemocional para estimular a los niños y lo que vieron es que al mejorar estas aptitudes entre los padres los niños mejoraban y esto seguía hasta los 22 años de edad estuve en una conferencia y se dijo bueno me dijeron vieron si esto se mantiene en la edad adulta o sea estos estímulos socioemocionales en la niñez dan lugar a mejores resultados en la vida adulta entonces hicieron un estudio pequeño que siguieron a 120 niños los entrevistamos a los 22 años y luego a los 31 años nuevamente y la población del estudio era interesante era una población que había estaba demorada al año de edad cuando empezaron al programa y tenían retrasos en el crecimiento que también se asocia con retrasos en el desarrollo cognitivo entonces lo que vimos es que al mejorar el desarrollo cognitivo a raíz de estas intervenciones entre los 9 y los 24 meses de edad muchos años después permitía tener mejores resultados bien en mi opinión esto tiene que ver perdón Paul iba a terminar no, no, no bueno paro acá no, no, no termine Paul decía que tiene que ver con el hecho de que la intervención permitió que los padres estimulen socioemocionalmente a sus hijos y hacerlo con actividades básicas y esto también mejoraba la interacción entre madres e hijos desde muy pequeños y a los 30 años de los hijos esto seguía siendo así muy interesante muy interesante y ahí el desafío que vamos a volver a eso Paul es un programa de enorme calidad el problema el problema o el desafío es cómo escalarlo vamos a ir a esa cuestión Ministra Castillo de aquí bueno la pandemia como mojón temporal que condiciona que la suma capas de problemas al desarrollo infantil temprano usted planteaba un eje en la perspectiva familiar y nuevas modalidades en estas intervenciones podría explicarnos eso gracias sí bueno en medio de la pandemia teníamos que lograr por los cierres de los servicios teníamos que lograr llegar a las familias y basados en eso realizamos tu caipi en casa que es una modalidad virtual que incluye contenidos educativos para los padres de familia para hacer actividades con sus hijos y que se mantiene la página web del Ministerio de Desarrollo Social accesible universalmente a todas las personas que lo quieran utilizar pero además teníamos que priorizar y poder llegar a los más vulnerables en esas áreas de difícil acceso donde no tenemos servicios de atención integral a la primera infancia no tenemos esos centros y lo hacemos desde dos modalidades comunitarias y familiares la modalidad cuidarte y la modalidad mochila cuidarte esta mochila cuidarte que es una intervención innovadora que busca como hablábamos las interacciones de los padres de familia con sus niños junto a la capacitación y un manual nos ha permitido llegar en estas etapas de 0 a 4 años a más de 12.500 niños 5.000 familias específicamente brindándoles los servicios además cuando hablamos del tema de parentalidad creo que es importante nosotros también hemos incluido la consejería parental dentro de las actividades de los centros de atención integral a la primera infancia para lograr ese impacto también y de transformación que creo que es importante en nuestro país no solo se aprobó la ley pero también hablamos de que hay mucha gente que no conoce qué es la primera infancia y por qué es importante invertir en la primera infancia y en ese sentido para mí más que inversión y verlo como una inversión social también una inversión económica que tiene un alto retorno al prevenir muchos de los problemas que tenemos en la adultez o en la adolescencia si invertimos en la primera infancia y si priorizamos servicios de calidad integral a la primera infancia bien Paula cuando evaluaste el programa Chile Crece Contigo hiciste muchísima énfasis en la universalidad pero con diferenciaciones a los sectores vulnerables y en los resultados o los logros de ese programa señalaste subrayaste el acceso la cobertura ¿qué pasa con la calidad que es el tema de aquí para adelante los desafíos que se tienen en las políticas de primera infancia que señalaba Florencia como el eje de la calidad el acceso parece ser más fácilmente garantizable que la calidad de los distintos programas y servicios hablaste de debilidades de Chile Crece Contigo ¿pasa por ahí? Sí, no no es la verdad tan fuerte y yo creo que hay un tema hay una apuesta efectivamente en Chile que en eso puede como desde la academia verse a ratos un poco compleja en el sentido de que cuando se diseña el Chile Crece Contigo se diseña o informado en evidencia más que basado en evidencia se informa en la evidencia disponible y se toman programas que estaban siendo exitosos o que estaban mostrando impacto y de alguna manera se crean prometedores y se extienden y se entregan entonces como parte de los servicios regulares de los niños y las niñas junto con eso se desarrollan también estándares de calidad y se desarrollan mecanismos de evaluación etcétera pero en una modalidad de política pública de gran escala desde sus inicios no es que comience como un programa muy estandarizado que se va siguiendo poquito a poco efectivamente hay una apuesta que tiene que ver con si sabemos que los talleres de educación parental por ejemplo muestran impacto entonces se toma un programa basado en evidencia y se coloca masivamente con las dificultades también que eso tiene pero también con lo que ello permite respecto de generar también un cierto estándar base de prestaciones a las cuales todos niños y niñas pueden acceder y eso se ha acompañado de otros programas que han sido evaluados con diferentes elementos y que tienen que ver mucho más con si uno está evaluando la implementación del programa o el impacto del programa o el cómo se ejecuta pueden tener variabilidad interna sin embargo eso permite también asegurar que todos los niños y niñas les hagan mediciones en su desarrollo que hoy día haya una red completa en el país de centros de atención temprana para niños y niñas con rezago que todos accedan a un ajuar básico cuando nacen que les permite tener ciertas condiciones materiales básicas de vida y se va estableciendo también como un mecanismo de protección de derechos y esa es una perspectiva que también es relativamente innovadora en Chile ahora con ello no quiero decir que no se que la calidad sea descuidado yo diría que más bien se ha trabajado un paralelo en términos de cómo ir generando ciertos estándares y formas de monitoreo que nos permitan siempre mejorar a más las posibilidades del recurso humano y el cómo se va mirando que los ajustes que se requieren Paula te hago una re pregunta así como Paul mostró resultados muy contundentes longitudinales pasados muchos años el impacto de esas políticas de primera infancia en Jamaica dieron resultados en salario en nivel universitario etcétera ¿algo así se puede demostrar en Chile desde 2007 hasta hoy? se puede demostrar pero es difícil atribuirlo exclusivamente Chile Crece Contigo eso es a lo que me refiero con el tema quizás de la ausencia de una evaluación de impacto única hoy día nosotros tenemos la encuesta longitudinal de primera infancia que durante varios años ha hecho monitoreo y en el fondo muchas de las cosas que iban sucediendo son atribuibles también a la estructura por cierto de un aparato de un sistema de protección integral a la infancia pero es difícil atribuir específicamente a uno de los componentes lo que tenemos sí son evaluaciones de impacto de ciertos programas porque como es un sistema está compuesto de muchos programas y de muchas prestaciones y cada uno de ellos ha tenido evaluaciones que permiten en el fondo atribuir ciertos elementos específicos hoy día lo que sí podemos mostrar en el fondo es una estructura institucional que permite dar respuesta y que permite atender a la niñez de un país que hoy día ha disminuido pobreza infantil que tiene a una inmensa mayoría de los niños sobre todo los primeros dos quintiles en el jardín infantil y salas cuna eso también permite que sus familias vayan a trabajar que puedan desplegar otras acciones que tienen que ver con pobreza etcétera ahora estamos también pandemia mediante con indicadores muy complejos en otras cosas tenemos indicadores muy buenos en lo que tiene que ver con lactancia materna con lo que tiene que ver con disminución de violencia obstétrica entre otras entre otras acciones pero es difícil atribuir a una única cosa porque es una política que se integra de muchas acciones Paul en relación el proyecto el programa de Jamaica tiene precisamente la posibilidad de tuvo precisamente de medir esos resultados ahora la calidad de esas intervenciones que usted describía es muy refinada sofisticada precisa interesantísima el problema ha sido la escala porque Florencia mostraba hoy en el balance que hacía que cuando eso se lleva a Colombia a Nicaragua y a Perú y aumenta la escala baja la calidad de la intervención y disminuye los resultados del impacto del desarrollo infantil ¿cómo se puede escalar un programa como ese para que de manera más universal tenga un impacto parecido? bueno esto es uno de los principales desafíos de las políticas públicas es decir pasar de una suerte de programas pilotos a programas de escala pero creo que hay un par de lecciones aprendidas sobre todo de Colombia una tiene que ver con el uso de personal de calidad muy inferior para implementarlo para reducir los costos ¿no? entonces el nivel de capacitación y preparación de las visitas domiciliarias es un factor muy importante eso por un lado en segundo lugar muchas de estas son intervenciones basadas en los centros en los que en Colombia y otros países la idea es brindar el mismo tipo de intervenciones socioemocionales entre la madre y el hijo y para ahorrar dinero atienden a muchas mujeres con sus hijos en un mismo centro para facilitar el proceso nosotros sabemos que en Jamaica es sumamente económico y para escalar las operaciones hay que reducir los costos de las intervenciones entonces en mi opinión hay que escalar las intervenciones pero manteniendo la formación y la preparación de los entrevistadores y hacer un programa de visitas domiciliarias en lugar de atención en centros ahora dicho eso yo no pienso que se pueden alcanzar los mismos resultados a nivel economía nacional en Jamaica esto nos resultó muy bien porque comenzamos con niños que estaban en una situación de mucha más desventaja que en otros países y este tipo de intervenciones dieron mejor resultado cuando se trataba de poblaciones que están en situación de mucha desventaja no para todos los niños no lo sabemos a esta altura pero bueno son hipótesis que manejamos respecto de por qué el programa de Colombia del que sé más que de otros no tuvo buenos resultados cuando escaló interesante esas precisiones y esa comparación con un programa cuando busca escalarse en el problema de la calidad y la visita a los padres como clave ministra hay una pregunta de la audiencia que se puede lo repito se puede contactar a través de el botón de Q&A abajo de la pantalla para dejar su pregunta que es una pregunta muy pertinente precisamente para su rol porque lo que lo que plantea es qué conviene más si un abordaje desde el área de desarrollo social o desde el área educativa para encarar una intervención más directa en la primera infancia y esto tiene que ver con la agenda que planteaba Florencia de un abordaje más sistémico ya no sólo centrado en lo educativo o en el desarrollo social sino más sistémico podría darnos su perspectiva si definitivamente el abordaje debe ser integral y lograr una articulación entre los diversos actores tanto gubernamentales como del sector privado y sector social y poder priorizar también las intervenciones y para poder lograr esto en mi opinión debe estar dentro o desde la perspectiva del desarrollo social y el desarrollo de la familia también por ende en el desarrollo social nosotros lo tenemos en el ministerio de desarrollo social la secretaría de primera infancia está adscrita al ministerio de desarrollo social porque la prestación de servicios que damos aunque el Mides ve el tema de los centros de atención integral a la primera infancia el tema no es solamente educativo sino debe ser prestado los servicios integralmente e incluye salud de educación nosotros incluso en la RAPI en la ruta de atención integral a la primera infancia tenemos cultura deporte y demás debe ser visto más allá del tema educativo muchas gracias Paula voy a después a recuperar las preguntas de perdón del público de la audiencia en la ronda final quiero hacer una repregunta el hecho Paula de que no existan resultados tan demostrables como los que Paul expone en relación a Jamaica puede generar un desapego de los de los actores que son beneficiarios de esas políticas por ejemplo las familias a la hora de recibir porque lo que es universal y son transferencias directas o programas automáticos es una cosa pero intervenciones que implican abrir los hogares implican compartir parte de la intimidad puede la falta de demostrar una foto clara de los resultados puede generar desinterés eso se lo ha planteado Chile crece contigo quiero ser un poco más clara la verdad no es que no tengamos resultados de impacto porque hay múltiples evaluaciones y de muchos componentes del Chile crece contigo que muestran un impacto muy importante lo que digo es que no son atribuibles necesariamente todos de manera lineal solamente Chile crece contigo porque Chile crece contigo es este sistema que se compone de muchos programas cada uno de ellos ha sido evaluado y las decisiones de hecho una de las cosas que caracteriza que se ha destacado al final de Chile crece contigo es cómo va tomando decisiones basadas en la evidencia que va generando para justamente ir haciendo los ajustes el tema es la idea cuando uno habla de un sistema y no de un programa cuando uno habla de un sistema donde hay diferentes actores interviniendo lo que se impacta en realidad es el modo de gestionar de acercarse y de cuidar la infancia y eso es algo que yo diría de las fortalezas que hacen que todavía Chile crece contigo pese a las dificultades que hemos tenido de múltiples tipos crisis sociales pandemia mediante diferentes cambios de administración de estado etcétera que hacen que todavía Chile crece contigo tenga la fuerza que tiene hoy día es parte de la ley de garantías que se acaba de impulsar el 15 de marzo pasado es parte esencial del programa de gobierno incluso su extensión donde hay un modelo donde se combinan ciertos elementos que tienen que ver con cómo seguimos una trayectoria al desarrollo cómo generamos un paquete de prestaciones universales cómo las reforzamos diferenciadamente para poblaciones vulnerables y cómo generamos un mecanismo de articulación y de intervención ante problemáticas que son multidimensionales con los diferentes actores que involucran en ellas que se transforman en un modelo para trabajar incluso en otros ciclos etarios hoy día parte de los desafíos que tiene Chile que se contigo es cómo ese modelo se extiende y va generando un modelo de protección integral hasta los 18 años con ello pierde un poco el foco de la protección en desarrollo infantil temprano yo creo que hay un desafío importante pero se arraiga muy fuerte finalmente en la forma en que se conducen las políticas de infancia y ha sido la base justamente para hoy día pensar en el sistema de garantías de derechos de la niñez entonces más bien ha sucedido un poco lo contrario hoy día yo diría que el modelo que está de implementación de Chile que hace contigo está muy muy arraigado en las familias en esta perspectiva de derechos en el cómo abordar problemáticas complejas en el cómo trabajar interdisciplinariamente o intersectorialmente y desde ahí están sus fortalezas también bien voy a retomar las preguntas del público que van llegando al QA para esta última ronda que ya nos quedan muy pocos minutitos Paul una pregunta para usted Daniel Sid plantea qué indicadores intersectoriales son los que debemos visibilizar quienes investigamos en infancia plantea esta persona que está en la audiencia entonces la pregunta es si es a quién debemos hablar yo diría los formuladores de políticas porque son los que van a liderar la acción entonces en mi opinión tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con la matriculación o inscripción en estos programas qué pasa con el desarrollo cognitivo y también la parte de aptitudes socioemocionales como digo la inscripción los logros académicos etcétera yo no creo que la mayoría de los países van a darle seguimiento a los niños durante 30 años o sea el sector académico es el que nos tiene que dar retroalimentación sobre estudios a largo plazo pero si yo fuera gerente de programa quisiera saber si hay demoras cognitivas o en las actitudes socioemocionales y si los niños están inscritos o no en programas bien ministra para usted tengo la pregunta de Tania Rodríguez que manda saludos desde Perú dice ¿cuáles son las estrategias utilizadas para llegar a los más vulnerables con el programa Cuidarte y Mochila Cuidarte? Sí bueno gracias saludos a Perú bueno nosotros desde Mochila Cuidarte y Cuidarte que son dos programas en el modelo de Jamaica llegamos con promotores comunitarios a las familias en áreas de difícil acceso y de vulnerabilidad social llevando modelos de intervención comunitaria y familiar ambos llevan ese centro están centrados en el modelo familiar y comunitario lo hacemos a través de los promotores sociales con Cuidarte en grupal con las familias y una hora la atención a cada familia y a los y en la mochila Cuidarte la intervención comunitaria también y familiar que llevan esa mochila el material didáctico bien Paula aquí Lali Ruiz Torres plantea lo siguiente cómo se relacionan estas políticas y programas con los lineamientos educativos es decir cómo dialogan con lo que sucede en las escuelas o sea la escuela es parte de Chile Crece Contigo eso también es algo importante destacar Chile Crece Contigo se monta desde el sistema de protección social desde el ministerio de desarrollo social pero sus bases sus programas bases iniciales están muy fuertemente alojados en salud entendiendo que salud es el punto de encuentro natural del estado con los niños en las primeras etapas de su desarrollo en tanto este era un país con altos niveles de control de gestación y de control de salud del niño y eso se amplía más con Chile Crece Contigo pero pasados los años los niños dejan de ir a ese control de salud con tanta fuerza y es justamente la escuela y educación el actor que toma en alguna manera el mando más importante en términos de tener ese contacto cotidiano parte de los desafíos que aún toca fortalecer aún más con Chile Crece Contigo es justamente darle ese rol más claro a la escuela como un actor de la protección social también que va siguiendo el monitoreo del desarrollo de los niños y va activando el resto de la red cuando así lo requiere pero educación es un actor sumamente clave en el desarrollo del sistema y hoy día se vuelve aún más protegónico en el desafío de la extensión del Chile Crece Contigo y en el marco de la ley de garantía porque justamente en etapas de niñas y adolescencia los niños están contenidos en las escuelas ahí donde el Estado en el fondo toma contacto natural con ellos y es desde ahí que necesitamos que la escuela cumpla un rol aún mucho más activo en términos de favorecer esta integralidad de activar las prestaciones sociales que requieren de poder activar las prestaciones de protección especializada también pero es un actor clave en el sistema es parte del sistema bien Paul tengo una pregunta desde Brasil Elisa Altafín plantea lo siguiente ¿cómo puede la evaluación de impacto de los programas parentales ser usado para mejorar las políticas públicas? voy a leer esta parte en inglés las evaluaciones en subgrupos serían una opción para entender para quién funciona el programa qué subgrupos de conformidad con la educación y el nivel socioeconómico muchísimas gracias hola Brasil gracias por la pregunta en cuanto a las evaluaciones de impacto son muy importantes para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona así que si va a tomar decisiones en cuanto a financiación sería bueno tener evidencia para ver cuáles son los programas que hay que escalar una de las cosas de este estudio de Jamaica es que redundó que muchas agencias internacionales como el BID entre otras decidieron invertir en el desarrollo del infantil temprano esto es muy importante porque hasta hace 10-15 años la mayor parte de los gobiernos no veían el desarrollo infantil temprano como un componente importante desde el punto de vista de inversión económica y protección social esto brindó el entorno propicio para que pudiera darse y vieron que era mucho más eficaz en materia de costos si se empezaba a trabajar con los niños en una etapa temprana para que no tuvieran retrasos en vez de políticas para ponerse al día más adelante la evidencia muchas veces de este tipo al igual que las evaluaciones de impacto y demás brindan la base para que las conversaciones se den en materia de políticas que si no no se darían y luego el segundo punto que menciona es realmente muy importante la comunidad académica está concentrando en esto recientemente estos programas tienen su efecto y lo que queremos ver es dirigirlos hacia las poblaciones que más se beneficiarían de ellos las evaluaciones ayudan a hacer esto se necesitan estudios más grandes Jamaica eran 126 niños no se puede ver heterogeneidad con un número tan pequeño pero si vimos que las niñas se benefician bastante más que los niños lo cual pareció muy interesante es posible y creo que es muy útil como insumo para políticas públicas muchísimas gracias Paul bueno hemos llegado al final de este panel les agradezco realmente la excelente predisposición para desarrollar sus argumentos interesantísimo cómo los gobiernos ahora prestan atención a la primera infancia se han convertido en eje de sus políticas y todos los desafíos que quedan hacia adelante en cuanto a la calidad a la medición y a recuperar todos los retrasos que generó la pandemia en este nuevo cruce de bueno de distintos sectores y distintos áreas de la política pública para hacer una intervención más sistémica y con mejores resultados calidad escala siguen siendo ese binomio tan complejo sigue siendo el gran desafío a la audiencia le agradecemos muchísimo las preguntas tan relevantes hay un montón de otras preguntas que no llegamos a plantear por supuesto el tiempo es limitado pero aquellos que quieran seguir en contacto y recabar información sobre esas inquietudes que tienen lo pueden hacer siguiendo la información en el BID y en el Fondo de Innovación en los distintos links por mi parte también agradezco al BID esta oportunidad Florencia muchísimas gracias y a todos bueno hemos llegado aquí entonces al final muchísimas gracias a todos hasta la próxima muchas gracias